Aquí está con ustedes, DJ Alexi ¿Aló? ¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo y que no acabes Hacer que te entregues a mí, ven bebé Y que mi cama se convertirá tuya Aunque digan que no crees el labia y que eres sabia Hoy te hago otra vez una sativa Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos a lo oscuro, mama Tenemos tú y yo la misma fuerte cara Hagámoslo de paso para matar las ganas A comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha, mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Va a subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Le gustan que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Le gustan que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime Zion Hola bebé Quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión Pero vas a pasarla bien Y sé que no estás pa' labias Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me trajes No fui de gozín y ya me cansé Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquineando Pa' poderte llevar Dime lo que quieres Me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos y imagina lo que viene Haremos travesura hasta las 6 a.m Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquineando Pa' poderte llevar Yeah Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hey Oh, oh, oh No me puedo contener 80 M-I-C-K Oh, oh, oh This is the remix De la G, 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 Nicky La Mirage Baby Esta noche a tu favor a ti misma Y vacila con los favoritos Alcan el party Dice la orillana Flow Factory J Balvin Haciendo historia The Beasness La Familia Infinite Music Sire Baby Nigga, nigga, ya De la G, Z, homie Saga White Black Capiche De la G, 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 de la G. Y yo me voy pa' la calle Porque cada vez que me mueve me da coña amarla a usted A decirle que la quiero ver y que esta noche me la voy a comer Así que a nombre tu y yo Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después Para ser de mi amuel, es que no sé por qué Cuando como pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Traiga la botella de romo, bacano nunca palomo Y pensando en ella mientras tomo, baja en el Don Perry Que se joda, traigo así bander, pa' mi muerte volverla a bailar Escuchando a Weezy Yandel Y no rízame, písame, los pelos cerrízame Y cuando estés solita en tu casa tan solo avísame Pa' yo llegarle en el Mercedes 500 Te llevo pa' San Tomaso, nos vamos pa' Londres Soy tu hombre y tú ma' Big Butch y Miguel No andas con el réplica, es el original Presidente, desde el pasado hasta el presente Vives en mi mente aunque hubieran un millón de gente Nadie ha sido como tú, pero nadie es como yo Esta noche es de los dos por siempre mi reina Y yo soy el dos, seguimos adelante Y encima los ritmos impresionantes Que todos estos bobos se quedaron en los tiempos de antes Hoy voy a beber Hoy voy a beber Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mía mujer Es que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Te quiero comer Te lo voy a beber Esta noche hasta las lágrimas me voy a beber Esta noche no piché y estoy pendiente al ser Como a las tres de la mañana voy a empezar a joder Tú sabes lo que yo quiero, te quiero meter Y mala mía que solo te llamo pa' chingarle que me vuelve loco Cuando le meto un marceso a ti Me dice que le encanta cuando la penetro Dale prende otro bareto Le compro una Jordan retro pa' que me la modeles Tenúa que rica esa nardota La teta no tan gandota Y en gafita esa tota Me da una capotea que cualquiera se enamora Y en media hora me quita más plata que mi señora Hoy se bebe Me voy pa' la calle Voy a dar la placa hasta que el corazón se gualle Unta pendiente que te tire al guasó Tú sabes lo que quiero, no preguntes qué pasó Que me lo hagas como me lo hiciste aquella noche Quiero que esta nota hoy la cerremos con broche Haciendo el amor Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Tú eres que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Bebe 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 Ya tú sabes cómo va Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Ya no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el jevo tuyo Me mata el orgullo Que pena que él no te sabe amar Estala y sepa ver Cuando la escuche y quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted This is the remix Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Bad Bunny Yeah, yeah, yeah Tú sabes que soy tuyo y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dentro del carro cuando yo te lo hacía No sé por qué sigue con tú no yo todavía Sabiendo que es un canalla Que no te mereces y pa' cual no te fallas Vamos pa' Miami tú y yo solo en la playa Quédate conmigo por favor no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo buchillo Cristian Dior Te llevo chocolate y una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Y yo sé que conmigo estás mejor Todo buchillo Cristian Dior Te llevo chocolate y una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ozuna Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz Y aquí no te falta nada Solo yo sí te quiero pa' mí Ella no sabe cómo tratarte Ya no hay caricias Solo engañarte Vente conmigo yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda Vamos aparte Desde donde nadie vaya a molestarte Ya mami déjate ese cobarde Hoy por la noche te buscaré Vengase cómoda Vamos aparte Desde donde nadie vaya a molestarte Ya mami déjate ese cobarde Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ya, 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 ya. This is the remix. Niki, Niki, Niki Jam. Niki Jam. Yeah, 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 yeah. Bad Bunny. Bad Bunny baby. Ozuna. Ozuna. La industria ahí. El grito claro. El music y el flow. Saga white, Saga white, Saga white. Yeah, yeah. Díselo Luya. Mumba que? Dímelo B. Yeah. Odisea comenzó. All this music. Rap Cartel. Cómo tú te llamas yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. We run the world. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. This is the remix. Óyeme mamacita. Cómo quiere que la llame señorita. No le han dicho que usted luce bien bonita. Una latina como tú no necesita. Ay maldita abusadora. Mamá te ves bien bien. Échate pa' acá pa' pasarla bien bien bien. Yo no aguanto más. Ven pégate bien 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 bien. Y ven la madrugada juntitos los dos hasta el amanecer. Ven dale ahí. Ahí vamos a darle. Dale pa' mi casa ven y caile. Ven dale ahí. Ahí le regalaré a usted una noche llena de placer. Cómo tú te llamas yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Yo, yo, yo pendiente a ti. Cómo bailas así. Con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti. Y te digo suave en el oído. Escúchame mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices estás muy loco. Deja eso mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. Cómo tú te llamas yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Ay, maldita abusadora. Mamá, te ves bien, bien. Échate pa' acá pa' pasarla bien, bien, bien. Yo no aguanto más. Ven, pégate bien, bien, bien. Viva en la madrugada. Juntito los dos hasta el amanecer. Ven dale ahí. Ahí vamos a darle. Dale pa' mi casa, ven y caile. Ven dale ahí, ahí. Le regalaré a usted una noche llena de placer. Cómo tú te llamas yo no sé. No sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Power Remix. N-I-C-K. N-I-C-K. Niki, 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 ya. Ya, D, ya, K. Los Cienques. Como tú te llamas yo no sé. Henry Ford. Saga White Black. La Industria Inc. We the kings now, baby. Y si tú la ves, baby, dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Y si tú la ves, baby, dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella Se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco, me pone visorioco Me pongo nervioso de solo pesar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maravilles No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber que de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ve, pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Me dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Dos leyendas Haciendo música Saga White Black La industria Ya tú sabes Tú sabes claramente lo que puede pasar Si alguno de los villanos se te quiere acercar Que la cojan suave Que yo no saber La locura que tú y yo hacemos en la nave Tú necesitas un superhéroe Que te rescate esta noche La noche por tu cara Tranquila puedo salvarte Ya estoy sintiendo tu roce Mami siempre te cuido Te vas mejor conmigo El que quiera robarte lo despido Solo tiro una señal y vuelo como Superman Te va a brote Y si el villano es pequeño o grande No importa más Me gire pa'lante Tú me llamas Sé dónde andas Yo soy tu héroe Y tú eres mi vida Tú necesitas un cuidado Que en la calle hay mucho mal Tu superhéroe te ha salvado Saca la botella Que la noche está buena Recuerda Superman Se pretenía la más bella Tú necesitas un superhéroe Que te rescate esta noche No noto por tu cara Tranquila puedo salvarte Tú necesitas un superhéroe Que te rescate esta noche Tranquila puedo salvarte Ya voy sintiendo tu roce Y se dice Apaga el celular Con la luz en el cielo me puede llamar Oprime ese botón para poder llegar Si me ves en la calle hay que disimular Bonito ten cuidado Que en la calle hay mucho mal Tu superhéroe te ha salvado Saca la botella Que la noche está buena Recuerda Superman Se pretenía la más bella Yo me la paso mirando Cuando vas caminando Por eso tú tranquila Que yo siempre aquí estaré Me la paso mirando Cuando vas caminando Tú lo sabes Por eso te sientes Tú sabes que la mente es lo que puede pasar Si alguno de los villanos se te quiere acercar Que la cojan suave Que ellos no saben La locura que tú y yo hacemos en la nave Tú necesitas un superhéroe Que te rescate esta noche La natura por tu cara Tranquila puedo salvarte Tú necesitas un superhéroe Que te rescate esta noche Tranquila puedo salvarte Ya estoy sintiendo tu roce Superhéroe N-I-C-K Niki, 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 jam J-Bobby, man La industria y J-Bobby Let's go La familia Mami, si ese man no te corresponde Tranquila me llama Yo soy tu hombre Porque de mi mente No he borrado tu nombre Sigo esperando Solo dime dónde Mami, si ese man no te corresponde Tranquila me llama Yo soy tu hombre Porque de mi mente No he borrado tu nombre Sigo esperando Solo dime dónde Para visitarte No tengo ningún problema Tírame la ubicación La pongo en el sistema Dicen que el que juega Con el fuego se quema Pero una mami Como tú vale la pena Cuando él te abraza Tú me miras con deseo Una cosa es lo que él ve Otra cosa es lo que veo Solo dime cuándo Y esto lo resolvemos Estamos conectados Sin hablar nos entendemos Pero si él se va Pero si él se va Pues yo le caigo rápido No lo pienses más Conmigo todo es válido Soy el que te gusta Si tú eres ajena Porque las cosas malas A ti te saben tan buenas Mami si él se hace mal no te corresponde Tranquila me llama yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre Sigo esperando solo dime dónde Mami si él se va no te corresponde Tranquila me llama yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre Sigo esperando no he borrado tu nombre Sigo esperando solo dime dónde Sigo esperando solo dime dónde Mami si él se hace mal no te corresponde Tranquila me llama yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre Sigo esperando solo dime dónde Mami si él se hace mal no te corresponde Tranquila me llama yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre Sigo esperando solo dime dónde Nena me pones a pensar Lo que puede pasar Si estamos una vez más Lo que sentirás No sé qué voy a hacer Me vas a enloquecer Quiero de ti mujer Todo ese placer T-Fuck N-I-C-K D-N-D-D-D-D-D-D-D-D-Y-E-N-K-E-N-K-E-N-K-F-P-E-S-A-G-wi-Black-E-S-A-G-QU-S. Si yo nací solo y me amenazas que te vas Y si tú crees que me vas a vencer ahora Ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Dicen que todo lo cura el tiempo Tu reguelo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu reguelo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a seguir en lo mío buscando un nuevo camino Olvidando los problemas voy a disfrutar de lo mío Se acabaron las lágrimas y con dos tus melodramas A ti nadie te dejó tú fuiste la que te marchaste Ahora me toca por la noche rumbear con mis panas hangar y vivir la vida Y no me importa lo que puedan pensar ya no voy a sufrir porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando yo sigo rumbeando La vida voy a vivir No voy a llorar por ti Me acuerdo de esos días como me hiciste pasarle mal Y ya no aguanto un día más sufrir Quiero vivir la vida como hace tiempo no vivía Porque ya llegó mi tiempo Ma' ya no siento na' Y eso se acabó de rogar Y me buscando a na' con quien jugar Que ya no siento na' Ahora van disfrutarle Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva al viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva al viento Nada de esto importará Si tú no estás yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás yo no voy a llorar por ti Mientras te voy a mirando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir N.I.C.K. N.I.C.K. Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Lo esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplirle tu antojo Yo sé que tú tienes novio mami y no me enojo Pero Cosco con él ni me mojo Ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burtito Yo no lo investigo Ni tampoco le pregunto por los machos que ella tiene en Instagram Si cuando llega Cosco todo se le van Se espantan Pongo mis demás y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Ve como mis prendas resaltan Y me dicen mis maquitos Y quedándole ratatán Tanto a la noche hasta por el día En una estadía Envuelto se la ceniza de un fuego Que antes sabía sin secretos Te tiro una foto y no te etiqueto Yo soy el que llega y te cambia la vida Perdón, bledo, mami Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Ella se pone la capucha cuando salimos de la ducha Yo sé que tu novio no te escucha Ni tampoco te dedica a las canciones Fabrica sus emociones Salpicas porque pelea con cojones El tipo no hay quien lo soporte Y tú con ese corte Las mujeres se ven y desde el sur al norte Se tachan Nos tratan de romper y se escracha Yo soy tu Kanye Y tú mi Kim Kardashian Otro amor, otro cuento El futuro está escrito Mami, no me compares Porque yo no compito Esos zapatos, carteras, pulseras Conmigo en la ascensora Y con el novio tuyo Las escaleras Demasiado adelantado al tiempo Yo siento que llegaste Es a brillarme Mi mejor momento Soltero Y al lado tuyo más prospero Buscando en tu corazón Poder ser el primero Oye, yo iré Buscándote Prepárate Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Lo esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices lo que quieras hacer Que yo la llevo donde sea El príncipe Nicky Jack Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh 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 Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti Ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Oh 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 Yo sé que él te parece mero Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que los pierde Pero Para la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así Hola la amora Me hice acá Vicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historias Saga Vice Black Uno de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real The Big Boss Nos jugó una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar Time already El otro es medio loco Con veinte tatuajes Y ese es swing de calle Dímelo papi Y en su Lamborghini Con labios salvajes Quiere impresionarte El tercero es un poeta Trae serenadas Brilla como el sol Solo escucha El chico de las poesías Atentamente tu servidor Brilla Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Brilla Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nosotros tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago travesura Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el ven como Y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película Mami yo tengo los tickets Si estás enfermita Te doy mi Robitucín Conviértete en mi rusa Pónteme en media putín Ni que vuela como Finny, Romeo o el Pachata Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que serán mías Cuando tiro no fallan mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja Te gana la lotería Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Y sensual Y sensual Y sensual Y sensual Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer No te hablo en serio Ma' y no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando Me tienes como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero va a la espera Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Y por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloque-que-que-que-que-se Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena Cuando te esté besando Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Dios es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido, cásate conmigo La, 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 la Dímelo sin ventre, compadre Tú vas a ser el padrino de boda, este es el peor Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo Cállate conmigo Dímelo Silvestre, contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarse Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo, materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va Me dicen que estás feliz, viajando de aquí pa' allá ¿Quién tiene cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá? Mansión en Beverly Hills, y un yate que tiene paz Pero me ha llegado un mensaje de texto que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo que es esto No digas que cambia este amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es conmigo, mira o dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Y se perdió la fiesta Pero me ha llegado un mensaje de texto que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo que es esto No olvides que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es conmigo, negra o dorada Entonces dudas Para enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quererte, hagamos más fuerte nuestra relación Lo tuyo es los intereses, compres tus pideces, viajas al exterior Lo mío es cuando te beses, sumemos las veces que nos damos amor Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es conmigo, negra o dorada Entonces dudas, enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Ay el hombre Pero yo tengo fe que ella cambia Sí, ella cambia Sí, ella cambia Ya me hice acá Minty, م rankings,тя Ya Ya Tú sabes cómo va Ay, materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no hay convisa, regalo dorada, ya tengo el salte, aquí no hay plata, se acabó.